Las 11 Con Enrique Durán Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente, son las 11.40, 23.40 de hoy día, 6 de agosto de 2012, soy Enrique Durán y desde Arequipa los estoy acompañando hasta las 0.30 para escuchar juntos buena música y conversar un poco acerca de un poco de todo. Además, en las 11, pueden contactarse conmigo también a través del chat interno del programa que se encuentra al costado derecho de su pantalla de transmisión, una burbujita como las de los cómics, para que puedan comunicarse conmigo directamente. Si quieren enviarme su música, pueden hacerlo en las11radio.com y si desean algún contacto adicional también a través de Facebook, en facebook.com barra showlas11 o en facebook.com barra el corto martes, es donde también encontrarán los links del programa. Pueden escucharme también a través de las11.tumblr.com y a partir del día de hoy también pueden encontrar una versión para escuchar del programa después de la emisión en youtube, en la cuenta del corto martes, en el canal del corto martes, ahí también pueden encontrar la transmisión de las 11, igual que pueden hacerlo en SoundCloud o en el blog de Tumblr del que les hablé hace unos momentos para que podamos mantenernos en contacto. Un gran, gran abrazo para Claudio Palacios, para Chloe, conductora de DuckU, el programa que estoy extrañando todos los domingos, para Andrés, que también está nuevamente conectado, para Katy Medina, que seguramente ya me está escuchando también otra vez, para Richard Luque, que seguramente está también en la sintonía, un abrazo muy fuerte, muy fuerte para todos. Voy a dejarlos ahora con una canción de Caro Emerald que escuchamos en el bloque anterior, esta se llama Just One Dance. Volvemos en unos momentos más, en las11. Just One Dance Just One Dance. 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 Oh, take your hand and then your worries too In just one dance I'll make your dreams come true Oh, I'll make your dreams come true, baby In just one dance I will show you how I like the smoke on your fire Smoldering in this desire How long will your flame burn? Oh, all it costs is just a minute now For one dollar you can show me how I'll take your hand and then your worries too In just one dance I'll make your dreams come true I'll make your dreams I'll make your dreams come true For one dollar, baby One dance I'll make your dreams come true Las once Con Enrique Durán ¿Sabes qué es un trip? Son imágenes que cuentan historias Fototrip, el blog fotográfico de Arequipa Búscanos en Fototrip.te Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.